José Luis Partida, más conocido como el Chachi, le pone fin al mitotazo que andaba corriendo fuerte de fondo cuando corrió el rumor de que era el amante de su... Comadre. Comadre, es comadre, ¿no? Anaís y la esposa de... La esposa de Edwin Kass, del grupo Firme. Señoras y señores, esto está fuerte. Acuérdense igual que corrieron rumores también de Edwin con su amante de Tijuana. Pero vamos a ver si el Chachi estuvo o no estuvo ahí, comiendo papaya. A finales del 2021 salió a la luz de que Edwin Kass, del grupo Firme, le había sido infiel a su mujer. Él aceptó el desliz y dijo que era un asunto superado en su matrimonio. Pero días después, los titulares eran que ahora su mujer le había montado los cuernos, ni más ni menos que con su compadre, el Chachi. Tras tremenda polémica, el ex vocalista del recodo se abrió de capa y le contestó a todas aquellas personas que insisten en el tema. Que es algo que la neta ya me tiene bien harto porque yo no había querido hablar sobre el tema. Inclusive, en cierto momento, yo hablé con mi compadre, con mi compadre Edwin. Yo no soy, neta, yo no soy de ser esta... Pero la neta ya me tiene bien enfadado este perro, la neta, porque se me hace una falta de respeto bien gacha, loco, bien c*** de gente. Yo no veo justo que yo me tenga que detener de ponerle un comentario a una persona que yo quiero mucho y que yo admiro, que aparte ella es parte de mi familia porque son mis compadres, mi compadre Edwin, mi comadre Daisy. Y yo tener que limitarme de ponerles un bonito comentario porque va a llegar un... Una tonta ahí a venir a poner un comentario tonto porque sacaron una idea tonta de una tontera y de una babosada. A mí no me parece justo. A mí no me parece justo yo quedarme callado. Y a mí no me parece justo que estén con un c***o juguito estúpido haciendo... O pretendiendo dar a entender algo, dar a entender algo que no existe, queriendo inventar, entre palabras a manera de juego, una estupidez... De que mi comadre, de que la niña, que... O sea, estoy harto de esa falta de respeto, la neta, de la gente, que neta me c***o. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo pueden tener cabeza para estar pensando tanta estupidez, la neta. Cansado de tragarse los chismes sin fundamento, advirtió que no va a tolerar más faltas de respeto ni a él, ni a sus compadres, Edwin y Anaí. Les pido de favor, de respeto, que ahora en adelante no se metan con ningún miembro de mi familia. Yo me voy a poner a hacer una lista de toda esa gente que pase diciendo estupideces y las voy a identificar bien. Y en el momento en que yo los vea, que vayan a algún lugar o que me los topen a un lugar, que se acerquen a pedirse una foto conmigo. Los voy a tener bien identificados y neta los voy a mandar a la fregada, c***o. Y los voy a señalar, y los voy a señalar a través de las redes sociales también. Porque no les va a faltar el respeto ni les digo que nos vamos a agarrar a golpes porque no es el estilo y porque no es mi forma tampoco de faltar el respeto al público. No es la manera. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. A un señor... A un señor... Dije que no, Elisa. A un señor con pelo de señora... No, no, yo no fui, yo no fui. Le van a pegar... Dijo tonta. Fue una mujer. Ay, aparte te dijo tonta. No, dijo tonta a una tonta que está escribiendo ahí. ¿Quién es la tonta? Vamos a descubrir quién es la tonta que le escribe al pobre Jackie. Jackie se pone mal, se pone... Pues no sé, pero a mí se me hace, mi amor, que la próxima vez que lo veas vas a tener que correr. No, fui yo. Fueron los fans y fueron la gente que... El Elisa, la gente opina, la gente de las cosas. No, no, no. No le saques. A ver, ¿qué estabas diciéndome cuando estaba él hablando que tú decías? Que lo veo muy enojado, que está como histérico con... ¿no? Nervioso. Nervioso el Chucky. ¡Chucky! Chucky, ¿qué pasa que estás nervioso? No te pongas nervioso, el que se enoja pierde. Vos tranquilo, relax, ahí... Tomate un helado. Pero yo, mientras que se tome el helado, tú cuando lo veas, mi amor... Un ice cream. Pélate, ¿por qué? Yo no fui. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga, que caiga!